Bueno, la verdad es que ya las conocía de hace tiempo y sí que es verdad que han hecho importantes mejoras. Ha habido algunas cosas que me han convencido, que me han gustado. Creo que tiene los recursos suficientes para poder trabajar a un gran nivel. Me han gustado mucho, la verdad. Ese es el objetivo del Valencia Club de Fútbol, ese es el objetivo del cuerpo técnico, en este caso mío en particular. Tener las condiciones idóneas para poder trabajar con la máxima exigencia, con la máxima tranquilidad. Y creo que Paterna tiene todos los recursos a disposición del equipo para poder trabajar y poder crecer, poder mejorar.